saludos mi gente y pues venimos con un nuevo vídeo más de esta bonita parte de la ciudad de Cuenci ahí como siempre tratando de llevarles bonitos vídeos para que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien ahí como siempre nada más pidiéndoles que no olviden dejar ese like tocar la campanita pues para no perderse de ninguno de mis vídeos también ahí para las personas que gusten hacerse miembro también están cordialmente invitados la verdad para mí es un gusto pues que ustedes puedan disfrutarse la puedan pasar bien ahí como siempre llevándoles hermosos lugares para que pues ustedes se puedan pasar un excelente momento en familia disfrutando que es de lo que se trata que ustedes puedan llevarse a una bonita experiencia de de los lugares pues que yo siempre les ando llevando y ustedes pueden ir observando las partes de costados las partes de comercio lo que ofrece los nombres de la de las calles a donde ustedes pues pueden venirse a disfrutar de los diferentes a restaurantes acá como les comento para mí es un gusto un placer que ustedes se la puedan pasar bonito se la puedan pasar bien son hermosos lugares que la verdad pues vale la pena que no se los pierdan disfrutar aunque sea por vídeos no sé que hay muchas personas pues que no que no tienen carro que viven en otro país otro estado y pues allí nada más por medio de mis vídeos van disfrutando van conociendo entonces como les comento estos vídeos son para eso para que pues todos los que gusten conocer un poquito de los eeuu de este bonito estado de massachusetts la ciudad de queens y pues se se vayan quedando con esa bonita idea de todo lo que ofrece y pues si algún día pues ustedes pueden acceder a este bonito país los que viven en otro estado vengan a pasear a este bonito estado pues ya tengan una idea de los lugares a donde se puedan venir a pasear a llevarse una bonita experiencia yo como les comento este canal es para eso para andarles mostrando un poquito de cada ciudad de las partes de bosque a playas parques y pues de todo un poco ya ustedes saben que de eso trata de andar de andar llevándoles un poquito de de los diferentes lugares de cada ciudad y pues como les comento esta bonita ciudad de queens y pues es todo lo que ofrece y pues allí un poquito de ella porque como les comento es bien grande entonces tampoco queremos llevarles de la misma ciudad siempre andamos llevándoles un poquito de cada una para para ir teniendo una idea de de todas las ciudades y pues todo lo que ofrece cada ciudad la verdad que esta bien bonita y ustedes pueden observar el nombre de la parte de la calle allí la baisen street vamos a andarles mostrando un poquito de todo un poco allí para para que se vayan quedando con esa idea la verdad que como les comento para mí es un gusto un placer que ustedes disfruten de cada de cada parte de área de esta ciudad las diferentes partes de calles como les comento es la idea mi gente ir conociendo un poquito de todo de todo lo que son las áreas las calles las casas acá las diferentes partes de áreas son partes de áreas también residenciales muy bonitas la verdad que la parte de de casas acá están bien bonitas aquí los restaurantes también bastantes accesibles a lo bonito de estos lugares que tienen hasta parqueo entonces eso las calles acá están bien bonitas están como recién arregladas entonces está bien bonito porque no es están así como cuando quedan para el tiempo de de la nieve porque quedan la verdad bastante destrozadas la verdad que como les comento son 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 bonitos lugares de ciudades que la verdad pues vale vale la pena que ustedes las conozcan como les comento aunque sea por videos mi gente yo sé que no es fácil para andar en estos lugares se necesita carro entonces hay muchos pues que no tenemos esa opción entonces son bien difíciles pero como les comento estos videos son para eso para que les quede la idea y pues ahí si tienen algún familiar algún amigo que los pueda que los pueda traer hasta estos lugares y pues ahí fácilmente se les haga ya entonces como les comento como les comento no son fáciles ahí nada más yo mostrándoles los lugares y pues si no hay nada más disfruta por medio de los videos y pues como les comento al que pueda pues de cualquier manera pues puede venir a disfrutar a pasársela bien que es de lo que se trata todos los lugares todos los lugares están bien hermosos para que les voy a negar los lugares están hermosísimos las partes de estructuras de casa la verdad está bastante bonita porque como les comento lo importante de los lugares es que es que tienen parqueo bastante grande entonces como les comento eso es lo que hace más fácil poder disfrutar la verdad está bien bonito todo para para poderse llevar una bonita experiencia de andar haciendo el recorrido en estos lugares son bastantes hermosísimos allí pueden ver todo lo bonito aquí está esta bonita parte de de fuego de golf muy bonito aquí en esta parte de que está bien lleno también ahí ustedes medio pueden observar a la parte de del costado izquierdo vean vean las personas acá también disfrutando comiendo jugando como les comento son 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 lugarcitos que la verdad pues uno uno se puede llevar una bonita experiencia voy a llevar un poquito de el alrededor de este lugar vean ahí ustedes pueden observar a la parte de del costado izquierdo aquí pueden hacer la entrada si ustedes gustan disfrutar las partes de canchas también donde se puede jugar tenis vean vean la idea es esa mi gente poder conocer poder llevarse esa bonita experiencia aquí estamos entrando a la parte de área de este lugar nada más para llevarles un poquito no no me voy a estar bajando porque la verdad pues es parte de golf y pues no no quiero no quiero estancarme ahí así es que nada más para que tengan la idea y pues ustedes puedan observar de como las personas se pasan un un excelente día acá un excelente día acá la salida como ustedes pueden ver partes de parqueo si yo quiero ir a hacerles cualquier grabación a esa parte del lugar pero ustedes pueden observar pues no no tiene mucho a que ofrecer a ustedes ya ustedes saben más o menos de como son los los campos de golf entonces no no creo esté muy interesante el recorrido por esos lugares mejor voy a continuar haciéndoles el recorrido por por las diferentes partes de calle nada más para que vean lo fácil aquí que es para estos lugares mi gente obviamente siempre hay que ser miembro para para poder acceder a estos lugares y pues poder jugar entonces como les comento no no creo tan interesante el tour por ese lugar así es que nada más allí mi gente un poquito de lo accesible a lógicamente para jugar tenis y para eso son 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 gratis para cualquier persona de de los lugares aledaños a lo que es este lugar pero no la parte de golf allí la parte de golf tiene que ser para para miembros entonces ahí nada más un poquito y pues vamos a estar siguiendo la Squarton Street vamos a estarle llevando otro poquito y pues ahí como siempre mi gente no olviden suscribirse dejar ese like tocar la campanita y no perderse de de ninguno de mis videos ya ustedes saben que pues es bastante importante que dejen ese like mi gente que no se lo lleven son gratis eso ayuda a que el canal pueda llegar a más personas que más personas se puedan unir y pues disfrutar mi gente allí también como les comento el que guste hacer cualquier donación guste hacerse miembro allí la invitación y pues cuídense con esta bonita imagen nos vamos a estar quedando mi gente adiós muchas gracias